¿Y que la gente va a leer entonces? ¿Cómo? La gente va a leer. Y bueno, alguien sabrá leer. ¿No? Porque dejar de escribir, porque la gente no sabe leer, es también un error del escritor. No, 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 no. No, porque es para el futuro, además. ¿No? Claro. Que Freud aprendió español para leer El Quijote. ¿Qué? Que Freud aprendió español para leer El Quijote. ¿Viste? No, no, pero Freud, ¿viste? Freud es uno que está criminalizado en España. Desde el diario El País hasta Rajoy, pasando por el Partido Socialista, todos han criminalizado a Freud. Todos. Todos. Y ahora, el único partido que más o menos acepta el psicoanálisis es Jodemos, pero hay que ver que el psicoanálisis se acepta. ¿No? No, esto lo digo frente al ejemplo de que Freud aprendió el español para leer El Quijote. Bueno, pero por eso fue criminalizado. Bueno, porque aquí se va a tomar el trabajo de aprender un idioma para conocer un autor. ¿Qué? 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 Los franceses directamente tradujeron del alemán la Trandolton, ¿no? Que la interpretación de los sueños lo tradujeron como la teoría de los sueños, como ellos son franceses y la teoría y Descartes y toda esa mierda, no necesitaron estudiar francés, no necesitaron estudiar alemán. Tradujeron como se les cantó el culo, como siempre hacen los franceses, ¿no? Tradujeron como está considerado como un país culto y un país culto es como un hombre culto, es aquel que vibra con las vibraciones de la época y no veo como Francia, que es un país tan culto como dicen, Vibra el compás de la época, vibra como la concha de su madre, de cualquier manera. Hola Normita, ¿qué querías? Nada. ¿Tenés buena noticia? No. ¿Te van a llevar presa? Confía en nosotros, confía en nosotros. No hay quien se resista al verso. Yo conozco gente incumbrada que al encontrarse con un libro de poesía y lo tiran, lo tiran, porque saben que si lo leen la poesía toca. Aunque tú no estés de acuerdo con la poesía, la poesía te toca. A ver, tenéme esto. Dame. Me dije a los argentinos, hay un estudio de las universidades europeas que dicen que en España hay tantos boludos como en Argentina. Más, porque yo le digo a los argentinos, cuidado con Macri que es peor que Rajoy y no me dieron pelota, me insultaron. Bueno, es peor que Rajoy. Porque es verdad que los pueblos duran más que los gobernantes, pero los pueblos se podrían dejar de hinchar las pelotas y a pesar de que duran más que los gobernantes podrían votar bien a la gente. ¿Qué? ¿Castigan? 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 Eso no es manera de votar. El último castigo de Argentina, que no es el de Kine, el anterior, mandó a Argentina a Corralito. No fueron los peronistas. Fue el castigo que el pueblo le dio a los peronistas. ¿No? Diga, ¿qué vamos? Porque es verdad, como dice Menaza, ¿no? Los pueblos duran más que los gobernantes. Pero eso no le da el derecho a equivocarse, a equivocarse, a equivocarse cada rato. Digo yo. Además tendrían que pensar en la gente un poco más. ¿Cómo? Tendrían que pensar en la gente un poco más. Deberían pensar en ellos mismos, en el pueblo. Claro. Si después los castigados son los del pueblo. Ya Macri ya benefició al campo, ¿no? No benefició al campo. A los terratenientes. Los terratenientes apurecharon a Macri para echar a gente. Para aumentar la zona de trabajo, para bajar los salarios. No se dan cuenta de eso, son unos idiotas. Perdón. Perdón, no quise insultar a nadie. Y mira que me han arrajo. Digo porque la jueza insulta solo, ¿no? No se pueden insultar. Digo. Detrás de sol. незavis. Regarde. ¡Gracias! ¡Ahhh! ¡Qué bonito! ¡Llueve! ¡Cómo es que me parejo! Estoy muy resfriado, ¿eh? Sí, es que hace frío. No hace nada de calor aquí, ¿eh? A ver. No hace nada de calor aquí. Es que ahí arriba donde tú estás hace calor blanqueado. ¿Dónde hay la palidad? No, porque la pestaña está para arriba. ¿Qué? ¿La paleta? Ah, está distraída. Toma. ¿Esta? No. ¿Qué le pongo? Rojo o no? ¿Eh? ¿Acrílico? Rojo. Tienes ahí algún rojo también. De acrílico hay este. Ese es acrílico. Y este solo. ¿Qué tal lo que compraste? ¿Qué tanto vacío hay? No, este está lleno. El vacío está lleno. No, este está lleno de acrílico. Espera. A ver. Amarillo. Amarillo. Bien, muy amarillo. Bien, muy amarillo.